Hoy os vamos a presentar una T6 4Motion que hemos diseñado y fabricado para la Feria de Madrid con techo elevable Raymo. En la parte trasera pues tenemos ducha exterior con agua fría y agua caliente, toma de aire de calefacción y todo refrigerado porque aquí va el sistema eléctrico. En esta zona tenemos el poti o el baño seco. Esta se puede desmontar por si queremos poner una bici o una moto pequeña y lo único pues que nos quedaríamos sin baño o lo pondríamos en la parte delantera. Aquí tenemos un pequeño espacio para poner por ejemplo la manguera de la ducha exterior y tenemos una mesa extraíble. Esto nos sirve como cocina, como almacenamiento pero la verdad es que es muy práctico como cocina exterior aparte que tenemos una cocina interior de inducción que ahora veremos. Sus cortinas tienen dos ventanas que se abren en la parte trasera y luego tenemos bolsitas y acabados todo en madera. Como solemos terminar la pintura de nuestros vehículos pues en Raptor, esta la hemos hecho en bitono con algunos dibujos de montaña, logotipos impresos directamente en la pintura y en este lado tenemos la boca de llenado del depósito de aguas limpias que son 80 litros de agua. Tenemos un depósito de aguas grises de 35 litros, llantas de aluminio, neumáticos mixtos de la marca Toyo que para mi gusto funcionan muy bien. Ya hemos probado en este tipo de furgonetas y furgonetas de más peso y van muy bien y no hacen apenas ruido. Vamos a probar a subir la cuesta, aunque no sé si se apreciará, pero es una cuesta bastante, bastante dura y con una zanja de las últimas lluvias bastante profunda. Hacemos un cruce de puentes, bastante piedra suelta, ventanas en toda la parte trasera de la furgo y lo mismo que en la las ventanas traseras, las ventanas de los costados se abren. Tenemos a la entrada luz de cortesía, un escalón de aluminio y tenemos un suelo náutico. En esta zona de aquí tenemos un espacio para sentarnos, esto es una cama que se hace para un niño no demasiado grande y también lo podemos utilizar como cheslong para echarnos la siesta después de comer. Como hemos visto antes, la zona del centro se puede desmontar y poder meter una bici si no queremos tenerla fuera. Dentro de la zona de almacenamiento tenemos un cajón. Todos van con este tipo de cierre que si estáis interesados en la web tenéis disponibilidad para comprarlos. Un cajón de un tamaño suficiente para este tipo de furgoneta. Aquí debajo ya os he dicho que está el depósito de aguas limpias. Al otro lado tenemos un pequeño espacio debajo de la pica para poder meter la esponja, el jabón y demás. Una pequeña nevera con su congelador. Esta es de las pocas T6 que veréis con un microondas. Debajo del microondas tenemos un cajón, también para almacenar lo que se quiera de la cocina. Debajo tenemos la batería. Estamos hablando de una batería de 200 amperios de litio. Evidentemente tenemos que mantener el microondas y una placa de inducción que llevamos en la cocina. Veréis esta placa de inducción chiquitina de mil vatios. Funciona bastante bien. No es para un uso prolongado pero tiene su gran utilidad y lo que estamos intentando es no utilizar gas en las furgonetas. Aquí tenemos el mando de la calefacción. Es un auto term. Nosotros somos instaladores oficiales de esta marca. Aquí tenemos por si queremos un enchufe de 12 voltios. Enchufe de 220. Como veréis el inversor aguanta perfectamente una cafetera de este tipo. Luego toda la encimera que es muy grande para una furgoneta de este tamaño. Toda en bambú. En la parte esta tenemos una mesa que nos sirve tanto para trabajar como para comer. Como veréis lleva luz retroiluminada toda la zona inferior de la encimera. Luego tenemos espacio de almacenaje y detrás de este espacio de almacenaje tenemos una puerta donde podemos acceder a todo el sistema eléctrico donde tenemos un Orion de 30 amperios, tenemos un regulador solar, tenemos busbar para gestionar todos los circuitos eléctricos y aquí debajo tenemos la calefacción, tenemos el boiler de 6 litros y en este lado la ventilación de todo el sistema de boiler y calefacción y una salida de aire caliente. Tenemos dos salidas de aire caliente una en la parte inferior y otra justo en la cama para tener la posibilidad de calentar la habitación. Aquí tenemos otro espacio de almacenaje, detrás tenemos el inversor de 2200 vatios que gracias a este inversor podemos trabajar tanto con el microondas como con la vitro o la cafetera. Tomas usb tenemos empotrables en la encimera, tenemos en la habitación las luces individuales tienen toma usb, en este lado del salón disponemos de una luz de cortesía táctil, tenemos dos tipos de luces luz blanca o luz cálida, también se puede regular en intensidad según mantengas el dedo y enchufes usb. El sistema de luz que tenemos debajo de la encimera es táctil, es un sensor que está puesto debajo de la madera y se regula en intensidad, según vas poniendo la mano pues va creciendo la intensidad o lo damos un toque y se apaga. Tenemos otra luz todo el costado de la encimera y con un mando podemos regular más o menos intensidad y calidad de luz. Podemos tener luz blanca o luz cálida. En la parte de la cama hemos puesto luces de lectura con usb y aquí tenemos la salida de calefacción para lo que os comenté antes con el frío que hace en invierno aquí arriba viene muy bien la calefacción. Este es un techo skyline con lo cual se puede recoger el 100% del techo y tienes todas las vistas panorámicas donde estés aparcado y luego en la base de la cama hemos decorado con una lámina de madera fresada con cotas para darle un aspecto más luminoso. Hemos decidido poner una tapicería exclusiva con un color que combina con el negro y el marrón de la encimera de color bambú. Hemos tapizado la parte de atrás de la furgoneta y luego hemos tapizado también todos los asientos tanto el de conductor como la base de asiento doble todas con la misma tapicería y la misma calidad que la parte de atrás. Como veréis cada ventana tiene su propia cortina luego tenemos una pica para este tamaño de furgoneta yo creo que es suficiente con su grifo monomando de agua fría agua caliente y flexible podemos utilizar dentro o si queremos no utilizar la ducha exterior que tenemos atrás podemos sacarlo por la ventana y ducharnos fuera con este grifo. Aquí podéis ver que hemos puesto una base giratoria en la banqueta de dos personas y hemos hecho un diseño muy muy exclusivo con esta tapicería el verde pistacho y la tapicería de cuadros del Golf GTI. ¿Qué os parece? A nosotros nos gusta mucho queda bastante espectacular. Si quieres ver las transformaciones que hacemos a estos vehículos suscríbete a nuestro canal y dale al like.